le darán 400 años, y critican a Bukele por esta decisión, este sería, Eduardo Hernández, alias, Punchecito, un sujeto de la MS-13, quien era buscado por las autoridades, pero al escapar a Estados Unidos, pensó que se salvaría de todas sus faltas, pero los fiscales han decidido darle un proceso por 400 años, ya que según fuentes policiales sería uno de los líderes de la MS, y habría realizado más de 29 faltas, y en Estados Unidos también tiene un amplio historial, pero ha sido capturado por la policía de Estados Unidos, quienes han decidido llevarlo ante los jueces para que le den su respectivo proceso, y solo le estarían dando 10 años por todo su amplio historial, pero Bukele lo traerá de regreso, ya que él no va a permitir que solo sean 10 añitos, y según sus leyes alias el Punchecito, debería de pagar una condena por más de 400 años, esta noticia ha causado asombro en muchos noticieros de Estados Unidos, ya que dicen, que la máxima autoridad no estaría respetando los derechos que tienen cada uno de los reos, ¿qué opinas tú, de las personas que critican a Bukele?